Para que Reyyan sufriera un poco menos, te tragaste tu orgullo. Y fuiste capaz de donar tu sangre a Hazar Sadoglu. Hoy en Erkai. Hasta que no demuestre la inocencia de mi papá, no quiero que nadie intente detenerme. Si ahora mismo no envía a Yaren lejos de la familia, Hazar sabrá toda la verdad. Reyyan está segura que tú tuviste que ver con que baleara mi autoabuela. Que el hombre que trajo Hazar Sadoglu trabaja para ti. Erkai, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por Antena 7.